Hola, buenas a todos, soy Cometis. Gente, he descubierto algo que me he quedado loco cuando lo he visto en esta imagen de Nuketown en el calendario de 2016 de Call of Duty Zombies. Pero para que os deis cuenta de lo que os estoy diciendo, primero tenéis que ver la pantalla de carga que nosotros conocemos desde el principio cuando salió este mapa, en la cual se veía esa máquina excavadora de elemento 115 y justo abajo en esa misma esquina de la izquierda había un chicle en el que ponía Miklante Kutli, que era el dios del inframundo y de los muertos. Pues justo debajo de él había alguien que estaba de pie con las manos alzadas hacia el cielo y que por lógica, si estaba junto a ese chicle con el nombre de ese dios del inframundo, estaba asociado con el mal. Pues a pesar de que estas imágenes de la pantalla de carga de Nuketown no son de este mapa, sino que son de otro lugar, están haciéndonos ver el vínculo que hay en la historia entre ese lugar, ese acontecimiento que está sucediendo ahí en esa pantalla de carga, con lo que sucedió en Nuketown antes de que nosotros llegáramos. Pues lo que hoy he descubierto es una prueba más de ello, y precisamente está relacionado con ese ser, esa persona o quien sea que hay debajo de ese chicle, con las manos alzadas hacia el cielo. Pero, recordáis cuando yo saqué aquel vídeo, en el cual, en el reloj de Nuketown, hablaba sobre esa persona, ese ser, alguien que se veía volando, levitando, justo a la derecha de la explosión de Nuketown. No se veía bien, pero había algo, aparte de esa explosión, dibujado en aquel lugar, y parecía que tenía las manos alzadas también. Pues como os digo, si seguimos ese dibujo que hay en el reloj, a la derecha de la explosión, o a la izquierda, depende de cómo lo estemos mirando, tendría que estar en este lugar la sombra de esa persona que está ahí. Pero como estáis viendo, no hay nada, al parecer, en teoría. Pues agarraos a lo que vais a ver en la imagen de Nuketown del calendario de 2016. La sombra de esa persona, de ese ser, de alguien que había ahí, justamente en el mismo lugar que está en ese reloj, levitando en el aire. Es esa sombra de ese ser, de alguien que estaba ahí. Pero es que si nos damos cuenta, es la misma forma de la persona que está en la pantalla de carga con las manos alzadas. ¿Quién es y por qué está ahí? En la historia de Call of Duty Zombies, la única persona que hemos visto haciendo esa postura, más o menos, era Shadow Man, cuando sale de la casa y desata todo el caos. Pero ¿por qué ahora en el Nuketown que nosotros conocemos y en el que hemos estado, no se ve esa sombra? ¿Qué ha cambiado en la historia para que eso no se vea en este momento? Pues si nos damos cuenta, en la imagen donde se ve esa sombra, en ese Nuketown, tanto el camión como el autobús estaban en llamas. Sin embargo, en este momento que nosotros estamos en Nuketown, no están en llamas. Quiere decir que era anterior al momento en el que nosotros llegamos. Algo pasó en la historia que se nos escapa porque, de momento, es imposible saber qué ocurrió. ¿Puede ser esa sombra, la del propio Shadow Man, la que nos hacen ver en ese lugar? Lo importante es que está ahí, que la estamos viendo y que forma parte de la historia de Call of Duty Zombies. La que por muy difícil que nos sea descifrar, no es imposible. Seguiremos investigando. Hasta el próximo vídeo.